Gracias por atendernos tan cerquita del programa, eh. Seremos breves, seremos breves, pero nos parecía interesante invitar a la gente a concurrir hoy siete y media de la tarde. Contanos cómo es el desarrollo de hoy. Bueno, en principio gracias siempre por acordarte y por tener esta referencia de difundir la actividad que hace la universidad y principalmente el centro de producción multimedial. Bueno, lo que hacemos hoy es la tercera entrega de los audiovisuales que hemos denominado Nombres Propios, un ciclo que empezará con Luis Alvareza, luego con los hermanos Crosignani, y en esta oportunidad vamos con el arquitecto José Luis Zaffer, quien es el director del Museo Artemio Alicio. A José Luis también nos llamó la atención porque es un hombre joven de la cultura que ha empezado muy joven, desde muy chico, a destacarse dentro de lo que es el rubro de las artes plásticas, y hoy por hoy lo encontramos a un José Luis Maduro dirigiendo un museo que tiene una intensa actividad cultural y que sigue produciendo sus propias obras, su plato de cerámica, y que, bueno, ha ganado premios a nivel nacional e internacional a pesar de la edad que tiene. Tiene nuestra edad, digamos, la tuya, la mía, es más o menos contemporáneo con nosotros. Así que nos pareció interesante que sea José Luis en esta oportunidad el reconocido y que nos cuente su historia, su propia vida, cómo es la modalidad que tienen estos audiovisuales. Es el propio protagonista quien va narrando su vida, nos va contando cómo empezó su escuela, a sus amigos, en fin, esa es un poco la propuesta de esta noche, Abelardo. Y quiero entender también que José Luis Zaffer va a estar ahí. Sí, claro, va a estar ahí. Además, en la galería del Miro Volta, que es la que precede al aula donde nosotros vamos a exhibir el audiovisual, se van a exhibir algunas obras de él, ya eso se está encargando Cristian Dujier, nuestro amigo Cristian Dujier, quien es el que secunda a Julio Vega, que son los que manejan esa galería de arte. Así que ellos son los que se están encargando de colgar las obras, de exhibirlas, para que el público que vaya esta tarde pueda ver lo que hace José Luis, cómo trabaja. Inclusive nosotros estuvimos en el taller de él, que es en la casa, en un pedacito de allí del garage, tuvo la amabilidad de recibirnos en su casa, compartió un buen rato, nos mostró cómo hace el plato, cómo lo fabrica desde el momento en que lo fabrica, cómo dibuja, cómo lo pinta, cómo lo sornea. En fin, también estuvimos sumeando un poco al artista y cómo hace el trabajo. Y después de la exhibición, bueno, hacer sociales, tomar un vinito, una gaseosa y quedarnos charlando un rato. Qué bueno. ¿A qué hora es, Hugo? Siete y media de la tarde, en el aula de Bari, y bueno, sería ya la tercera entrega del ciclo Nombres Propios, que déjame agradecer a la gente de Cablevisión, que tiene la deferencia de pasar después estos audiovisuales para que la gente de Concepción del Uruguay, que por ahí no tiene la posibilidad de ir hasta la universidad, los pueda ver tranquilamente en su casa, un poco, y conocer más de la vida de nuestros artistas o de nuestros personajes, ¿no? Porque esto lo vamos a llevar, si Dios quiere, hasta fin de año. Y con la idea que, como te dije la otra vez, de que se quede, porque hay mucha gente para destacar y para reconocer, y fundamentalmente el espíritu del nombre propio, es que el reconocimiento sea en vida, cuando lo tenemos con nosotros, cuando lo podemos compartir con ellos, cuando está todo bien, digamos, después los homenajes, pero un mimo al alma, un mimo al corazón, cuando lo tenemos con vida, está bueno, digamos que sea así, ¿no? Sí, claro que sí. Por suerte hay otras experiencias también que lo hacen y adhiero a esa postura, ¿no? Este, ya no tanto los homenajes póstumos, sino mientras alguien pueda disfrutarlo. Seguro, seguro. Hugo, ahí estaremos entonces, como siempre, el agradecimiento por la invitación, ¿eh? No, agradecerte a vos y felicitarte también a vos por los actos del Día del Locutor del otro día, que salió todo muy bien y excelente el invitado para ese taller de doblaje, así que, bueno, también felicitarte a vos. Uy, qué lindo. Vamos a decir, entre paréntesis, que vos y yo nos quedamos con ganas de ir a hacer el doblaje. No nos llamó. No, no, no. Viste que no nos llamó. Yo esperaba, ¿viste? Esperaba y obviamente iba a decir, no, no, para que te dijeran, dale, dale. Y vos también, me parece. Sí, yo también estaba como que no me llame, que no me llame, pero interiormente te salías de la vaina por ir a hacer el ejercicio. Sí, claro que sí. Ese ejercicio, claro que sí. Claro que sí. Hugo, gracias, te mando un abrazo. Otro para vos, muchas gracias. Gracias, Hugo Barreto, estaba hablando recién. Bueno, en principio nos invita, siete y media de la tarde, nombres propios, se llama El Ciclo de Audiovisuales, que hace el CPM que él mismo dirige, el Centro de Producción Multimedial. En este caso, exaltando la figura, no solamente profesional, sino también humana, de José Luis Zaffer. Era una tercera entrega después de haber pasado por el reconocimiento al artista, poeta, profesor Luis Alvareza y a los hermanos Crosignani, ligados con la música, en particular con la música del tango.